Hola que tal amigos y amigas del canal, esta es la segunda parte del vídeo de Todos Contra Todos Equipo en canales de Nozhar, espero que os guste, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo ¡Agrachad la cabeza, que les mando un regalito! ¡Agrachad la cabeza! ¡Agrachad la cabeza! ¡Agrachad la cabeza! ¡Agrachad la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Estamos a mitad de camino, tíos! ¡A mitad! Paz,uda-a, no vaso, no vaso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!